Y aquí estamos, después de la performance, pasando por el vídeo de esta canción y lo entenderéis. Bueno chavales, ya que os gustó tantísimo el otro vídeo de Just Dance, ya hemos decidido subir otro, haciendo el pardo. Y bueno, se lo tenemos que dedicar a Alice, que fue quien acertó en los comentarios anteriores de que íbamos disfrutando realmente. Exacto. Así que un beso. ¡Gracias y todo! Bueno chavales, hoy os traemos una canción de Robbie Williams, que es una Candy, de la cual tenéis que ver el vídeo y entenderéis esto. Más o menos, se va a contar a los instantes. Todo en plástico, siempre. La señal, la señal total. Creo que lo tienes tú. ¿El control? Creo que sí. Sí. Vamos, chavales. Ese Kinect maravilloso que va increíble. ¡Estáte quieta, estáte quieta! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta todo! ¡Ah! ¡Qué rotilla! ¡No sé! ¡Tienes la mano muy pequeña! ¿Qué va? ¡Ahora! ¡Venga va! ¿Quién es la chica? ¿Quién es el chico? Pues eso no lo hemos visto. ¡No! ¿Qué ha pasado? No sé. Nada. Bueno, pues es igual. Pero sigas, ¿no? ¡Venga va! Ah, vale, vale. Nos hablamos al chico de la chica. No, yo soy el chico, yo soy el chico, yo soy el chico. ¿Sí? Sí. Aquí, más o menos. ¿Sí? Algo así. Algo así. ¿Vale? Pues empezamos. ¡Estamos bien! Empezamos esta canción. ¿Se hace normal? ¿Qué pasa? No puede. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra con otro juego! ¡Hostias que pase! ¡Es imposible! ¡Otra, otra! ¡Es para dar la chacatica! ¡Sí! ¡No, otra, otra! ¡Ay, Dios! ¡Con eso es tu! ¡Los están grabando! ¡Los están grabando! ¡Venga, giro! ¡Los están grabando! ¡Otra, otra! ¡No, por Dios! ¡No sé qué haces! ¡No! ¡No, otra vez! ¡Sincio! ¡Sincio! ¡Que no, tiro! ¡Que no! ¡Que si no! ¡Que si no! ¡Tiro! ¡Para atrás! ¡Otra vez! ¡Tiro! ¡Otra vez! ¡Tiro! ¡No! ¡Es imposible los racones! ¡No! ¡Para atrás! ¡Tiro! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Sí! ¡No! ¡Tiro! ¡Ey! 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 ¡Yep! ¡Ey! ¡Me he escuchado! ¡Que te pene! ¡ chcia! ¡Que te Esperen! A ver, dale, a ver si sale el vídeo. Continuar, ¿no? ¿Continuar? Mira, ahí vais a ver. ¡Qué ritmazo, qué ritmazo! ¡Vaya padre petardo! En serio, con tacones es imposible. Es demasiado divertido. Yo no entiendo cómo... Espera, espera, espera. Es que me corta el río en el cerebro esto. ¿Cómo va a ir a la gente a la discoteca así? Hostia, no lo sé. Mucho entrenamiento, ¿no? Mucho mejor. Además, me ha torcido el pie en un momento. Luego nos vemos la vez que se entera. No sé si lo habréis visto, ¿eh? Dios mío. Bueno, chavales, esperemos que os haya gustado y apoyarlo igual que el primero y seguiremos subiendo todas las canciones aquí que tenemos. Todos los que podamos, que tenemos un montón pendientes y que tenemos un montón de ideas también. Así de disfraces y eso. Así que si os gusta... Sí. Dadle a like y suscribiros. ¡Adiós! Adiós! Adiós!